El Gobierno para Todos rindió homenaje a los cultivadores de fresa en la décima versión de este festival. La comunidad de las veredas San Miguel y San Rafael cuentan ahora con el servicio de televisión e internet por fibra óptica. Asistimos a la inauguración del torneo de baloncesto de Azodecás realizado en la vereda Romeral. Secretaría de Desarrollo Social realizó Expo Mayor Cibaté 2023, una feria de servicio para el adulto mayor. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente entregó insumos agrícolas a productores cibateños. El Gobierno para Todos rindió homenaje a los cultivadores de fresa en el festival que reunió a más de 50 participantes para el cumplimiento de una jornada que calificó la recolección, el escogido de la fruta, aproximación al peso de la canasta y otras características. La ganadora del certamen fue la participante del municipio de Subachoque, Wendy Caterin Moreno. Bueno, pues muy felices, muy contentos la verdad, desde el Gobierno para Todos, cumpliendo con uno de los eventos en el marco de Expo Cibaté, nuestro décimo festival de la fresa, con una convocatoria full, 50 participantes, creo que hay más de mil personas, más de mil asistentes a este evento el día de hoy. Agradecidos, primero con Dios que nos permite continuar con nuestro trabajo, segundo con el dueño del cultivo, con el señor Giovanni Murcia, a quien le damos una gratitud muy grande a nombre del Gobierno para todos y de todos los cibateños. A Cibafresh, que es la asociación aliada de la Secretaría de Agricultura para la organización de este evento tan bonito. Bueno, bueno, contentos, sin palabras la verdad, porque es un evento que ha tenido hoy todos los chulitos en la lista de chequeo. El mejor clima, el mejor cultivo, la mejor asistencia, el aforo de nuestros participantes a full, la premiación espectacular. Bueno, todo ha sido maravilloso, no tenemos sino gratitud con el pueblo cibateño por la confianza que depositan en nosotros. Creo que tener tanta gente el día de hoy aquí es una respuesta positiva de la ciudadanía a la confianza que tienen en el Gobierno para todos, al sector agropecuario, nuestra gratitud y nuestros respetos por todo lo que hacen por todos nosotros. Hoy, pues, más de 500 personas aquí en este escenario, disfrutando de este maravilloso día, disfrutando de la fresa, porque hoy es el día del Festival de la Fresa. 50 personas que concursan para ver quién lo hace mejor, no quién acabe más rápido, sino quién lo hace mejor. Entonces, simplemente agradecerle a todas las personas que quisieron vincularse, a todas las personas que hoy nos acompañan acá, a ese maravilloso equipo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, a todos, a cada uno de todos, si no puedo detener a nombrarlos, porque son más de 35 personas que conforman este equipo, al alcalde, a la primera dama, a todo el gabinete, pero alguien muy importante, al sector del comercio, de los bancos, de los almacenes agropecuarios, quienes son ellos quienes garantizan la premiación. Al primer puesto, una motocicleta, gestionada por la administración. Al segundo puesto, un millón de pesos por almacenes agropecuarios. Al tercer puesto, 500 mil pesos por almacenes agropecuarios. Y de ahí para abajo, un sinnúmero de premios que pueden llegar en estos días. Cada vez que hacemos un recorrido, yo me voy a vincular al festival o yo me voy a vincular al hilo dorado. Entonces, todavía la premiación es el 2 de julio. Sin embargo, pues hoy sabemos quién gana, quién queda de segundas, de terceras. Y pues nada, agradecerles al equipo de prensa de la administración municipal, que nos acompañan a todos estos eventos y siempre están pendientes de los últimos detalles. Muchas gracias. Para mucha gente hay muchas maneras de recolectar. Está la antigua manera, que es la base, que se maneja desde el piso. Pero hoy en día vemos los tarros y los cinturones que se pueden facilitar en el escogido, que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. En otros cultivos manejamos la quinta, la madura, el pudre. Porque en ciencia hay como 6, 7 clases escogidas. Pues así como, digamos, el año mi primera vez muy nerviosa, bueno, este año también, pero los jueces nos dijeron, hagan las cosas con calma, no se apuren, hagan como, ¿quién dice?, como trabajan día a día y tener paciencia. Creo que en este caso se clasifican en cuatro partes, cinco partes. Se clasifica primera, segunda, tercera, cuarta y dañada. Y ya pues el peso a calcularle en la presa. No, para mí representa todo el esfuerzo de mi trabajo, de mi dedicación, de lo duro que nos toca a las personas campesinas. Para mí es algo hermoso, algo grande para mí. Estoy muy feliz. No, yo sé, cada uno íbamos por el mismo objetivo, de ganar, porque todos somos, éramos, o sea, estábamos representando todos los mejores freseros y a todos, que Dios me los bendiga. Y pues me siento feliz y pues todos somos ganadores. Simplemente por el hecho de que nuestros patrones, patrocinadores, hayan confiado en nosotros. Súper bien, súper organizado, o sea, todo estuvo súper espectacular. Pensé, un momento dudé en el talento que uno posee, pero no, no hay que dudar, no hay que dudar nunca del talento de nosotros. Y menos de nosotros que somos los que más nos esforzamos en este país. Bueno, a todos los cibateños y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Cibate, la invitación, recuerden, es para que nos acompañen en las siguientes actividades que tendremos en el marco de Expo Cibate 2023. Dentro de ocho días Hilo Dorado, dentro de quince días A Sabón de Oro, Jabalgata y todas las actividades en el marco de Expo Cibate 2023. En el último puente, en el marco de las festividades de San Pedro, donde vamos a tener exposiciones ganaderas, vamos a tener la premiación de estos concursos, una muestra de emprendimiento bastante fuerte, nuestro foro internacional con el país invitado, México, y obviamente las verbenas populares que están preparadas para todos los cibateños y los visitantes en el parque principal. Expo Cibate 2023, una feria para todos. Dentro de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato y el Abuso en los Adultos Mayores, se realizó en el municipio una feria de servicios institucionales, en la que participaron más de veinte entidades públicas y privadas en el marco de Expo Mayor Cibate 2023. El día de hoy estamos desarrollando el día, primero que todo estamos conmemorando el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato hacia la Vejez, y en el marco de esa conmemoración, el municipio de Cibate se suma a través de una feria de servicios que se llama Expo Mayor 2023. Esta es nuestra segunda versión de Expo Mayor. Venimos con la alianza de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Tenemos hoy el acompañamiento de la Secretaría de Salud con aseguramiento y vacunación, también con el equipo de salud mental. Nos acompaña la Secretaría de Gobierno, con la Comisaría de Familia. También se une el día de hoy la Casa de la Mujer a ofertar esos servicios para nuestras mujeres del municipio de Cibate. A parte de ellos y en el marco de brindar un espacio y unos servicios amplios para nuestros adultos mayores, nos acompaña la empresa de servicios públicos de Cibate, también realizando la entrega de las canequitas para el manejo de los residuos orgánicos. Nos acompaña en entidades privadas como algunas fundaciones, algunos gimnasios, droguerías y clínicas del municipio. También nos está acompañando el día de hoy Colpensiones para todas las dudas e inquietudes que puedan presentar nuestros adultos mayores. Nos acompaña también TENA, algunas ópticas que se encuentran disponibles en el municipio. Esto con el fin, obviamente, de brindar esos espacios y esos servicios que también requieren nuestros adultos mayores y que en ocasiones no los tienen a la mano. Entonces, el día de hoy nos encontramos realizando esta oferta de servicios en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato y el Abuso hacia la Vejez. En el ejercicio de que todos los adultos mayores puedan pasar el día de hoy por cada uno de los stands que nos acompañan, realizamos tres jornadas o dividimos las modalidades en tres jornadas. Aproximadamente de hora y media cada uno tendrá para poder realizar el recorrido. En este momento nos están acompañando la modalidad más grande que es Santa Isabel. Ahorita nos estará acompañando también Bradamonte, Renacer, los diferentes clubes y satélites que tiene nuestro programa municipal de adultos mayores. Recordando que somos alrededor de 600 adultos mayores que se encuentran siendo beneficiarios de toda la oferta de servicios que brinda la administración municipal desde el programa adulto mayor. Con la presencia del mandatario municipal Exxon Erasmo Montoya Camargo y los habitantes de las veredas de San Miguel y San Rafael, se dio cumplimiento a la entrega formal de las obras que hicieron parte de los convenios solidarios y las placabuellas en convenio con el IQ, así como la puesta en marcha del servicio de televisión por cable e internet con Asojuntas. Bueno, la mañana de hoy, haciendo una pequeña rendición de cuentas a las comunidades de las veredas de San Rafael y San Miguel, contándoles que estamos haciendo la entrega de cerca de 1.200 millones de pesos de inversión real que ya está en este territorio, que está representada en dos placabuellas que ya están construidas en el sector de los incurados a la entrada de Mineral. Una placabuella que está en proceso de licitación que va a estar aquí ubicada en la parte sur del Salón Comunal por 100 millones de pesos, el mantenimiento que se había hecho a la escuela y al colegio por cerca de 120 millones de pesos, la instalación de una cámara de vigilancia que tendrá como objetivo supervisar y vigilar el corredor vial, el colegio, la escuela, el salón comunal y la empresa de la Asociación de Productores de Leche. También el jardín infantil que está en construcción aquí en la parte posterior con una inversión cercana a los 450 millones de pesos, más toda la inversión social que hemos venido haciendo y la intervención con la comunidad, con los niños, niñas, adolescentes, con el adulto mayor y con las mujeres. También hacer un resumen de todo el trabajo que se ha adelantado a lo largo de este gobierno en el mantenimiento rutinario de vías, la construcción de algunas alcantarillas, el mantenimiento y la recuperación de la malla vial terciaria y algunos ramales, entre otras de las muchas actividades que hemos logrado adelantar. Más de 1.200 millones de pesos de inversión para este sector, veredas San Miguel y veredas San Rafael. Y cerramos con algo importante y es entregarles hoy un servicio que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo, como es el servicio de la televisión y la fibra óptica con su internet. Un saludo de agradecimiento a la Administración Municipal por ese apoyo tan grande que nos dieron para llegar con nuestro servicio de televisión e internet aquí a la veredas San Miguel y la veredas San Rafael. Como usted decía, fue un trabajo que nos sacó varias canas, pero un trabajo que hicieron los muchachos de Asojuntas, esos técnicos y ese personal administrativo que dijeron vamos a hacerlo, sin tecnología, tendiendo las redes por entre los árboles, de alguna forma, pero queríamos llegar y lo logramos. Queríamos cumplirle a la Administración Municipal que nos apoyó y que nos dijo ahí está la fibra, presten el servicio allá y quisimos hacerlo y lo logramos. Por eso hoy, con sentimiento, me dirijo a todos los empleados de Asojuntas, gracias, lo lograron. Yo no lo veía fiado, pero lo lograron con el mejor servicio. Mis palabras de agradecimiento a mis compañeros de Asojuntas y a la Comunidad de San Rafael y a la Comunidad de la Veredad San Miguel, invitarlos a creer en Asojuntas, a tener sentido de pertenencia por esos servicios que hoy nos llegan de televisión e internet y afiliarse. Es muy económico, van a pagar muchísimo menos de lo que pagan por otras empresas, muchísimo menos, menos de la mitad de lo que pagan por otras empresas. Por eso, desde ya los invito a que se afilien a las oficinas de Asojuntas que están abiertas para ustedes. Agradecer a la Administración Municipal, a Asojuntas, el servicio que estamos recibiendo el día de hoy, de internet, televisión. Es muy importante para nosotros, algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y gracias a Dios, pues, en mucho momento se pudo dar. Es importante resaltar también las obras de impacto que han realizado en nuestra comunidad, en la Plata Huellas. Pues, ahorita nos están informando del centro de integrado que han realizado durante la próxima semana una cámara de festividad, un convenio toriario para el amigo de nuestra comunidad comunal y que nos damos por bien servidos con todo lo que hemos recibido en este momento para beneficio de nuestra comunidad. Muy bueno, muy bueno porque por eso le están luchando desde hace ya muchos días y un servicio muy excelente porque los que tienen los niños y todo eso para internet y todo eso estábamos agregando mucho para las tareas de ellos y todo. Es muy bueno. Gracias a Dios que mi Dios le dé salud a la gente que está colaborando, que está colaborando al alcalde, a sus personas y todo para poder que tengamos el servicio y esta verdad que es muy importante. En nuestra sección Diálogo Abierto del Gobierno para Todos estuvimos con el maestro Leonel Henao, director de la Banda Sinfónica de la Vega Cundinamarca, quien recientemente participó en el Festival Internacional de Bandas Juveniles de Bélgica, donde se consagraron como campeones del certamen musical. Amigos, bienvenidos a nuestra sección Diálogo Abierto del Gobierno para Todos del ingeniero Edson Erasmus Montoya Camargo. Hoy, con un invitado especialísimo, un maestro que nació musicalmente en el municipio de Cibaté, pero que gracias a su preparación y gracias a la fortuna de la vida, pues se ha desplazado por diferentes municipios del departamento de Cundinamarca y muy recientemente estuvo participando en un evento internacional en Bélgica, donde con la banda sinfónica del municipio de La Vega obtuvieron el primer lugar. Se trata del maestro Leonel Henao Ríos. Para nosotros es un placer y un gusto tenerlo con nosotros. Maestro, bienvenido. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial a toda mi comunidad de Cibaté, a todas las personas que ven este noticiero, que viven en mis cotarráneos, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, maestro, ya son muchos años y veníamos hablando fuera de cámaras y fuera de micrófono, que es toda una historia y toda una serie de recuerdos muy bonitos desde el inicio de su proceso aquí en el municipio de Cibaté, por allá con el maestro José Saturio Mesa, hace ya muchos años con la banda, la banda fiestera del municipio de Cibaté, porque nace con esa connotación de banda fiestera. Teníamos en el departamento bandas muy reconocidas como la de Vianí, de otros municipios muy reconocidas y en ese tiempo nace esa banda fiestera y ustedes, como muchachos jóvenes de la época, pues, tomó la iniciativa de llegar a ese proceso. ¿Cómo se da? Bueno, recuerdo mucho, yo desde niño, yo vivía en Calle Corea, tenía a mi papá la zapatería, las ferias y fiestas siempre salía una banda tocando, creo que la banda de Choa Chi, la que traía. De Choa Chi, sí señor. Sí, entonces, era la necesidad de tener una banda, porque siempre la traían de todos los lados y Cibaté, ¿cuándo? Entonces, recuerdo mucho cuando hicieron esa convocatoria, con el maestro Saturio, el alcalde ese entonces, Manuel. Manuel, sí, pues, hicieron la banda, la banda fistera y, pues, iniciamos muchos en ese proceso a ver cómo nos iba, pero lo único era que era una banda de adultos, de niños, de todo. Sí, había una combinación de edades ahí muy interesante. Pedro Castellanos, bueno, en fin, eso fue algo, una experiencia muy grande que, pues, empezó a marcar mi vida musical, pero yo te voy a contar algo, no lo sabes. Yo desde muy niño, cuando salía de la escuela, me gustaba mucho el vallenato, ¿sí? y yo cogía ya las ollas de mi mamá y pegre a las ollas, pegre a las ollas. Y recuerdo mucho que yo siempre pasaba por el barrio Carmen y estabas tú con tu papá, tus hermanos, ensayando. Sí, señor. Y me colgaba en la tercera de la casa y era mirando, era mirando, mirando, siempre, siempre era esa intención. Entonces, yo cogí las ollas y entonces, que los hermanos Prada se van a presentar y yo corrí y miraba y con las ollas y mi papá dijo, no más, me está bañando las ollas este muchacho y me regaló una caja vallenata. comprar un tambor para que no acabe con las ollas. Y fue donde tu papá. Ajá. Y mi primer regalo musical fue una caja vallenata. Ah, qué bonito. Y toda la conservo. O sea, ahí la tengo, la tengo aquí en Sibate, no me la llevo porque en una ocasión para una de las bandas que grigo la llevé porque hicimos un montaje de una obra, pero se me embolató. Y no, yo más afanado, busque, busque por todo lado, busque por todo lado y la encontré y no más. Ese es mi tesoro y lo tengo y la tengo aquí en Sibate. Qué bueno, maestro. Me alegra, me alegra mucho además porque porque como en casas de muchos músicos sibateños mi papá las elaboraba y se las regalaba o las vendía a personas muy especiales y esas personas conservan esos instrumentos con mucho cariño y le agradezco inmensamente la verdad recordando al maestro José Guillermo Prada mi padre que hizo una tradición musical bien importante aquí en el municipio de Sibate. Maestro, luego de ese inicio ustedes se va dando un proceso de música pero también de formación y eso me parece muy importante porque ustedes se fueron preparando ya como un proyecto de vida tomando la música como un referente muy importante. nosotros empezamos a hacer una preparación con la banda la banda tuvo una transición de fiestera a banda sinfónica llegó el maestro Armando Vásquez nos aportó unos conocimientos muy importantes allí empecé yo muy inquieto por la música por la técnica de la música investigando mucho entonces cuando el maestro no iba yo hacía los ensayos una vez recuerdo que éramos espere y espere al profesor y nada que llegaba me acuerdo tanto que estaba Oscar Melo es algo muy especial para osquitar y me decía Leito hágale usted y empiece usted pero que es que no me hacen caso no párese allá que no me hacen caso y bueno compañeros estamos ahí Nubia Melo también Rolando Juan Mauricio Hernández Paola Cubillos Juliette Cubillos también son muchos compañeros y bueno empecé yo a hacer los ensayos y ahí empecé a hacer mis prácticas de dirección entonces ya les gustaba a ellos que yo los dirigiera y ahí empezó ese amor por la dirección empecé a estudiar empecé a estudiar y a prepararme y así fue así que se fue afortunadamente mire profe que la evolución de la música en el municipio de Ciudad nos ha dejado tantas alegrías y muchos de esos jóvenes que en ese tiempo iniciaron el proceso usted los acaba de nombrar a Nubia a Rolando a Oscar muchos de ellos con el tiempo se convirtieron en directores fuera de bandas marciales de bandas sinfónicas o de diferentes procesos musicales y que se fueron regando por todo el departamento y la capital del país en procesos bien interesantes con muy buenos resultados de los compañeros míos yo a todos los aprecio mucho está Diego Rivera excelente excelente profesional director muchos hicieron su carrera profesionalización Don Nata Bolsao que estaba en mi equipo de trabajo Paula Cubillos que es una maestra en flauta bueno muchos hicieron ese proceso de profesionalización y yo sí Walter Walter Julián Rivera también muchos compañeros ellos tomamos ese proyecto de vida de la música para para convertirlo en nuestra profesión y así hemos hecho durante muchos años trabajando para darle felicidad a los demás porque es como una contraapestación la felicidad que yo tuve niño ahora se la estoy dando a mi niño y eso ha sido un trabajo fuerte muchos años y ustedes a raíz de esa profesionalización pues fueron buscando otros horizontes buscando nuevas alternativas también de trabajo y llegan a algunos municipios del departamento de Cundinamarca cuéntenos su experiencia también en estos municipios impartiendo el conocimiento de la música claro claro yo me desprendí de la banda en el año 2020 ajá ya me fui a dirigir la banda sinfonía a iniciar proceso en la peña Cundinamarca en ese tiempo la banda también tiene un proyecto de transición con Osman Ramírez luego regresó el maestro Vitor Hugo que el maestro Vitor Hugo posicionó a Ciudate también en un portón muy importante entonces me fui para la peña pero anteriormente de eso yo recibí a clases de dirección la semana con el maestro Vitor Hugo y empecé mi trabajo como director en el 2020 allí estuve siete años la banda fue muy reconocida a nivel departamental a nivel nacional y en el 2007 me llamaron a trabajar a la vega Cundinamarca allí retomé el proceso el proceso anterior que había lo fortalecí trabajé mucho con ellos y fue un trabajo muy 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 fuerte y ganamos muchos concursos a nivel departamental también a nivel nacional a través digamos de los años por medio de la experiencia pues pude trabajar con entidades del estado como el ministerio de cultura fui asesor del ministerio de cultura en diferentes municipios en Boyacá fui asesorar procesos musicales en Boyacá en Santander del Norte en Santander del Sur estuve como dos años en ese trabajo que me alimentó muchísimo muchas herramientas más sí también estuve trabajando con la gobernación de Cundinamarca con el IECUR asesorando procesos musicales y en ese periodo pues estaba trabajando en la vega en el 2016 2017 18 y 19 trabajé en otros municipios entonces no estuve en la vega pero regresé en el 2020 Profe esto todo esto suena muy bonito pero no son procesos fáciles además que son procesos cambiantes niños que van llegando de 8 9 10 hasta los 14 15 años y estos niños ya se van saliendo pero llegan otros allá o sea que esto es un proceso cambiante y hay que estar en contacto con los padres de familia hay que estar en contacto con el cambio de las diferentes administraciones que son procesos un poco complicados ¿cómo ha sido toda esa experiencia? bueno pues yo he pues he contado con suerte en el tema administrativo ajá he logrado convertir la banda el proceso musical en un movimiento social que es fundamental además sí es muy fundamental que la gente comprenda de que no es llegó un nuevo mandatario se va el profesor porque se va y se acaba todo y se acaban los procesos entonces no hay una continuidad entonces como ha habido un éxito pues han he podido como seguir sembrando esa semilla pues particularmente me pasó en el 2017 ¿sí? dentro de una nueva administración pues ellos quisieron hacer otro trabajo diferente ajá sin necesidad de nada pues todo se evidenció de que no era la misma fuerza con la que estaba pues me volvió una llamada del 2020 pero a empezar de nuevo claro eso es lo que sucede entonces en estos procesos es una parte es lo complicado es que uno inicia los niños los lleva desde niños llegan a la parte adulta ellos felices y chao me voy a la banda otra vez uno empieza pero entonces uno tiene que ser organizado y teniendo lo que se llaman los semilleros sí para que no llegue uno y no se corten los procesos también en la parte musical tal cual y así 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 ha sido pues ha sido pues momentos de mucho trabajo pero satisfactorio porque siempre se cuenta con el apoyo de las administraciones ajá que ha sido lo importante profe desde el año 2020 usted reinicia podemos llamarlo de esta manera ese proceso en el municipio y y se va se va creando ese movimiento musical en el municipio de La Vega y los muchachos le van le van tomando el gusto participando en eventos municipales departamentales hasta llegar a Paipa que es el evento más grande que tenemos de bandas está el de Villeta está el de Girardot está el de San Pedro está el del departamento de Boyacá pero es uno de los más tradicionales y más representativos y ahí nace a raíz de ocupar los primeros lugares las primeras posiciones pues nace la oportunidad de viajar a Europa a participar en un evento en Bélgica muy importante entonces hablemos un poco del proceso para llegar al nacional y ya más adelante vamos a hablar de esta participación en Bélgica que fue tan importante para ustedes claro iniciando la administración del 2020 con mi alcalde Eduardo Matiz él me llamó y me dijo yo quiero tener la mejor banda sinfónica del país y quiero que esta banda sea nombrada a nivel internacional oiga que bueno me dijo así yo conozco su trabajo sé cómo usted trabaja quiero hacer eso ¿qué necesitamos para hacer eso? y le digo necesitamos esto me dio la oportunidad le pasó la lista poder decirle y me dijo listo deme resultados y a medida que me vaya dando resultados lo voy consintiendo así fue me nombró un equipo de trabajo me dio unos instrumentos nuevos y empezamos a trabajar en el 2020 muy fuerte desafortunadamente llegó la pandemia sí claro difícil él dijo quiero que todos los niños se lleven los instrumentos para la casa porque yo no o sea es un alcalde que piensa en lo social y tiene una visión para el cambio de los niños muy bonita entonces él dijo vamos a lograr que 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 los niños tengan sus instrumentos en la casa y así fue los niños se llevaron el instrumento trabajaron virtualmente sí no fue lo mismo pero se trabajó pero no se detuvo el proceso sí iniciamos el 2021 nuevos niños nuevo trabajo nuevo nuevo aporte y empezamos a trabajar duro el del 2021 final del 2021 la banda fue campeona departamental en infantil luego la banda fue campeona de nuevo en el 2022 nos dieron el aval para representar a Cundinamarca en el nacional de bandas en Paipa Boyacá allí la banda fue campeona nacional en categoría infantil mejor instrumentista y mejor banda patrimonio qué bueno entonces por todas las directoras artísticas de la banda de la vega durante 40 años y por lo que se hizo en el 2020 la banda pues recibió esa invitación directa en Iperbélgica bueno la verdad es que nos llena de alegría profe y se consigue la verdad es que no es fácil hay aporte de la gobernación de Cundinamarca del Ibecud hay aporte del municipio ustedes tienen que hacer actividades tienen que hacer rifas tienen que hacer bazares tienen que hacer actividades para recoger fondos porque no es fácil llevar 43 músicos acompañados de otra delegación del maestro la verdad es que no es fácil todo este proceso para llegar a Europa para llegar a Bélgica estar me imagino yo 12, 13, 14, 15 días y eso no es un proceso fácil no, no, no fue un trabajo de mucha gestión de mucho trabajo de mucha dedicación amor a mí siempre me decían profe plan B yo decía el plan B es Bélgica sí es el plan B y otra oportunidad no, Bélgica el plan A es Europa y el plan B Bélgica llegar allá y pues empezaron a trabajar sobre los recursos ya teníamos un apoyo de nuestro alcalde de un recurso pero él quería irnos trabajando así fue empezamos a trabajar con los padres de familia en bazares en actividades en bingos en todo y la gobernación de Cundinamarca también que nos apoyó con 300 millones el viaje costó alrededor de 860 claro eso es un capital bien importante sí y por medio del programa de estímulos y aprobado por el consejo también por unanimidad se se gestionaron o sea se autorizaron esos recursos para que pudieran salir a cada padre o a cada representante legal del INSS bueno y ya llegan allá a Bélgica y cómo es la participación cómo es el concurso y cómo llegan ustedes a obtener este primer lugar tan importante para el país y para la vega sí nosotros nos cagamos a espaldas del movimiento de bandas de Colombia pues sí claro teníamos que hacer una muy buena representación y desde que nosotros llegamos empezamos a marcar la diferencia llegamos y de 65 agrupaciones seleccionaron la banda para hacer un concierto especial la noche el Happen eso ya es un buen síntoma sí entonces nosotros wow entonces participamos teníamos derecho a hacer 10 minutos de música no teníamos más se ubicaba una banda a un costado a la otra o sea otras bandas así y nosotros éramos la última de las 6 y primero tocaba el país creo que era Alemania luego anunciaban a Croacia luego anunciaban al otro país y pues el último a Colombia y yo pues siempre me preguntan y de todo lo que el concurso que fue lo más especial para mí esa noche ese momento uy porque el auditorio estaba inmenso lleno estaba gente de todo el mundo y con qué repertorio cautivaron a ustedes ese público yo fui tocamos música de Fruco y sus tesos digamos un arreglo de 3 que cantaba yo de arroyo salsa salsa empezamos con salsa y uno europeo siente la salsa y empieza a moverse de la silla a pararse a aplaudir a moverse que bueno hicimos una pequeña transición ahí con una cumbia y tocamos Colombia Terraquería algo muy nuestro y terminamos con un porro colombiano no eso fue que maravilla claro eso fue yo dije yo por generar las presentaciones pongo al público a cantar aplaudir a decir huepa huepa y yo haya sentado mientras que me tocaba y decía yo lo hago no lo hago lo hago no lo hago qué tal que no lo hagan qué tal que sí y yo dije no voy a hacerlo yo lo voy a hacer se decidió me decidí entonces llegó el momento de dirigirlo yo dirigía y a mí se le salían las lágrimas sí porque uno se siente colombiano es estando uno fuera del país ajá y ven los niños así vestidos con su o sea con los coloridos como lo que somos los colombianos con alegría y ellos tocando yo veía muchos que se limpiaban las lágrimas claro la emoción sí es que recordarlo es bonito también toca el corazón un poquito y la gente y los europeos se separaban felices vichosos aplaudieron la banda fue muy emocionada muy muy emocionada y eso fue una fiesta muy bonita son recuerdos grandes ya después venían otras partes del concurso por digamos conciertos la presentación ante el jurado calificador entonces ya pues el jurado ya tenía un referente muy bonito a la banda entonces así se dio el momento de triunfo para la banda fue algo pues muy grande no lo esperábamos pero fue maravilloso los niños nosotros llegamos cinco días antes del concurso y llegamos a Amsterdam para el tema del cambio de clima del horario de la alimentación poder ensayar dos horitas diarias claro y el resto era turismo conocer en Bélgica terminamos en Bélgica y fuimos a Bruselas a conocer Bruselas muchas cosas turísticas y terminamos cinco días en París para terminar el recorrido y la gira completa porque la idea era no solo concursos sino conocer sí también aprovechar el viaje estuvieron en la Torre Eiffel ingresaron a la Torre Eiffel en Eurodisney estuvieron en Eurodisney montaron en todo espectacular muchos lugares turísticos que entraron a dos sitios claro no pues sí pues con el respeto pero puede uno tomarse la Torre Eiffel pero no hay nada como subir uno dentro y estar uno allá en todos los pisos eso fue maravilloso para los niños cambio de vida para ellos es impresionante sí claro profe la verdad es que estamos muy contentos sobre todo orgullosos por ese trabajo por su sencillez desde el primer momento en que nos contactamos con usted dijo sí dónde cuándo tengo que ir a Ciudadan estos días voy y aquí estamos y felicitaciones en nombre de los 40.000 cibateños le agradecemos ese trabajo que está haciendo por la música sabemos que usted es un cibateño de corazón que es un colombiano que ama esta tierra y muchas gracias profe la verdad que en nombre de los cibateños felicitaciones y gracias por su profesionalismo y por dejar siempre el nombre de Cibate en alto porque al fin y al cabo el municipio de Cibate usted lo tiene ahí en el corazón y eso es muy importante para nosotros también muchas gracias a ustedes al alcalde Montoya y muchas muchas gracias felicitarlo por esa gestión que ha hecho por Ciudadan sé y conozco cómo se preocupa por la niñez por el adulto mayor porque son es lo que todos los mandatarios deben de hacer yo lo digo con orgullo mi alcalde lo hace sé que aquí en Cibate también lo hace que he visto todos los programas sociales que hacen que adelantan el hecho de que yo esté lejos de un significado que no esté pendiente sí claro sí pero se da uno cuenta de que esos son los mandatarios que necesita el país profe qué decirle a los jóvenes que les gusta la música sigan adelante sigan trabajando para los músicos de Cibate y también para los deportistas porque y los artistas es algo muy importante tengo una deportista mi sobrina Lucero Guerrero Henao deportista al año el año pasado campeona del atletismo campeona del atletismo es una hermosa la felicito por todo lo que hace y a los niños en el arte en la música en el deporte sigan que es un camino muy importante es el camino para aprender muchas cosas a uno le dicen que le sirve para la formación del cerebro y ayuda muchísimo a futuro los invito para que miren todos los documentales claro la música llena el alma para los niños de las escuelas de formación de Cibate no pierdan esa oportunidad valoren su banda sinfónica valoren a sus profesores a todo el equipo de docentes que tienen aquí en Cibate todo el proceso que ustedes han adelantado síganos sacando adelante no dejen la música no dejen el deporte no dejen el arte no dejen la danza no dejen la literatura no dejen por estar pendientes y lo digo así del celular porque ahorita esa globalización el celular distrae muchísimo entonces una salida a ese mundo de estar ahí es practicar una de estas disciplinas claro profe mil gracias una vez más reiteramos el agradecimiento la felicitación que siga trabajando por la música que siga siendo patria que siga fortaleciendo estos procesos musicales y que ojalá algún día lo tengamos acá dirigiendo la banda sinfónica de Cibate o fortaleciendo ese proceso que existe tan bonito en nuestro municipio muchas gracias lo que Dios disponga ahí lo estaremos haciendo con todo el corazón el maestro Leonel Henao Ríos a ustedes muchas gracias lo despedimos con todo el agradecimiento y la felicitación por estos logros tan importantes no solo en su municipio en el departamento en el país sino también a nivel internacional siempre dejando el nombre de nuestro país en alto el maestro Leonel Henao Ríos estuvo con nosotros en diálogo abierto una pausa y regresamos con más información la administración municipal a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Económico y Ambiente hizo entrega de insumos agrícolas a seis productores del municipio en alianza con FEDEGAN y la Secretaría de Ambiente del departamento esta entrega que se está haciendo acá tiene que ver con un convenio que estamos haciendo nosotros la Secretaría de Ambiente de mano con FEDEGAN Fondo Nacional de Ganado y el municipio Secretaría de Agricultura creo que es aquí en CIVATED este convenio ya es la tercera fase que se hace se dice una fase como científica que fue la primera y ya hay dos fases que ya hemos hecho a raíz de esa con varios municipios este año lo estamos trabajando con 11 municipios del departamento este kit se está entregando específicamente para hacer renovación de praderas que es algo que tiene que ver con el proyecto el proyecto es Ganaría Sostenible la idea es que las fincas logren un equilibrio cero de lo mismo que emana la finca en contaminación lo que es E2 todos estos gases que emana el ganado la misma finca lo recolecta y mantengamos un equilibrio afortunadamente ya veníamos trabajando de la mano con la Secretaría de Agricultura disculpeme y pues bueno afortunadamente salió lo del proyecto con FEDEGAN fuimos varios beneficiarios y entre 18 más o menos fuimos nosotros los seleccionados para este proyecto estamos nuevamente este año entregando los insumos y el kit que se le da a cada uno de los usuarios que salieron beneficiados pues para esta fase del proyecto esta es la tercera fase con los cuales completamos ya 26 ganaderos beneficiados y donde vamos a intervenir cada predio también con renovación de pradera y se les entrega también aparte de lo que se les está entregando el día de hoy un kit de material vegetal para el sistema silvopastoril en cada uno de sus predios en esta oportunidad como lo mencionaba seis productores pues los postula directamente FEDEGAN la Secretaría de Ambiente del Departamento y la Alcaldía Municipal postulamos alrededor de 18 interesados pero pues tienen que cumplir con ciertos requisitos y los cuales obtienen un puntaje debido a una encuesta que se realiza en cada uno de ellos las seis personas que están hoy pues fueron los que tuvieron el mayor puntaje y pues hoy están viendo el resultado de estar juiciosos en las capacitaciones talleres charlas que se les brinda por parte de FEDEGAN para que hagan una nueva una buena implementación de sistemas silvopastoriles y renovación de praderas en sus predios bueno la lista del kit que se está entregando ahorita es por beneficiario es un bebedero de 250 litros un rollo de manguera de 90 metros un kit de instalación del bebedero fertilizante edáfico un bulto de 50 kilos fertilizante orgánico un litro 18 bultos de cal una báscula digital una cinta bobinométrica una bomba de espalda de 20 litros rollo de cinta eléctrica 12 varillas para cerca eléctrica alambre galvanizado un rollo 20 kilos de pasto de raygras y un cuaderno para que lleven sus registros de producción en los sublingues después de la entrega de estos insumos se les va a hacer un acompañamiento para hacer la maquinización también el proyecto se contrata al tractor para que vaya a las fincas y haga la renovación de praera para eso hacemos el acompañamiento constante el antes y el después de la mecanización Asistimos a la inauguración del torneo de baloncesto de Azodecás que reúne a más de 20 equipos de diferentes veredas del municipio también fue presentado el torneo leyendas de baloncesto Romeral Corazón del Páramo que cuenta con la presencia de 8 equipos conformados por viejas glorias del deporte interveredal en la entrega formal de la cubierta de este bello sector bueno hoy vinimos hasta la vereda de Romeral con varios objetivos primero invitados por la asociación de deportistas campesinos a Azodecás a la inauguración de su tradicional torneo de baloncesto pero también con una connotación importante que hicieron desde allí desde esta organización hacer un reconocimiento a los fundadores de esta bonita entidad inicialmente se llamaba Azodecás que era una corporación deportiva campesina cibate lleva cerca de 44 años de historia desde el año 78 iniciaron con este trabajo los deportistas casi que construyendo ellos mismos con sus manos y sus herramientas los escenarios deportivos entre ellos mismos se organizaban para tener equipos para hacer el arbitraje y demás fueron los promotores y los precursores de todo lo que hoy se ha convertido Azodecás gracias a esa invitación pues logramos hoy tener la conexión con cerca de unas 400 o 500 personas que están aquí iniciando también un torneo de baloncesto de veteranos en el que van a tener cerca de 12 o 13 equipos participantes entre hombres y mujeres que bonito poder entregarles también este escenario deportivo nuestra cubierta y la cancha de la vereda de Romeral que hace parte de todo este inventario de los escenarios deportivos del municipio que se han venido interviniendo con recursos propios de la alcaldía y que seguiremos adelantando en otras veredas y en otros barrios que requieren esta intervención entonces nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poder aportar este granito de arena al fortalecimiento del deporte de nuestro municipio en este caso del deporte campesino así llegamos al final de esta emisión en el informativo institucional Cibate Gobierno para Todos del Ingeniero Exonerismo Montoya Camargo a todos ustedes gracias por su sintonía y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales oficiales como Alcaldía Municipal de Cibate hasta pronto Cibate Tierra Gloriosa Gobierno para Todos Exonerismo Montoya Camargo Alcaldes Cibate Gobierno de Cibate Gracias.